Están llevando adelante un proyecto casi de cierre de sexto año que articula literatura, política y otras cuestiones transversales como violencia de género en el simulacro de un juicio penal. Hemos leído una obra literaria de Ernesto Sábato, El Túnel, y cada estudiante eligió un rol para desempeñar en el simulacro de un juicio. Están muy metidos en sus papeles. Están muy metidos, están muy comprometidos y la actividad más allá de lo pedagógico inmediato potencia lo cooperativo porque todos han trabajado para un resultado final que es conjunto. ¿Y hay muchos roles que pueden elegir de acuerdo a su vocación? Cada uno ha elegido el rol según su vocación o sus intenciones de continuar estudios profesionales. Bueno, podemos preguntar a ellos qué tal, chicos, cómo están, con algunos de los protagonistas, cómo estás, cómo lo estás llevando. Estaba un poco nerviosa antes de empezar, pero ya después sentada ahí es como que me calme un toque. Aparte teniendo a mis compañeros de lado es como que dividiéndonos la tarea de jueces entre los tres es mucho más fácil llevarlo a cabo. Hubiera sido más difícil estando sola. Todo empezó entonces leyendo el túnel, un clásico de la literatura. Sí, tuvo bastante interesante. Muy bueno. ¿Y ahí eligieron qué hacer? ¿Tuvieron esa posibilidad? Sí, yo tenía pensado estudiar abogacía, por eso me interesó el papel de jueza y acá el profe nos dio lugar para hacerlo. Así que bueno, muy linda la actividad. Contanos vos, cómo estás. Sí, hola. Me llamo Franca. No, nada. Como dijo el profe, empezamos a ver el tema del código penal. También lo relacionamos con literatura, con distintas obras. Nada, está buena la clase, está bueno poder hacer esto, darnos un lugar, conocer un poco más o menos las leyes, realidades que pasan, poder tratar cada uno tomar un rol, meterse bien en lo que le gusta hacer y nada, tener un espacio también para poder brindar, que se informen los chicos. Creo que la clase estuvo muy buena, poder relacionarlo con algo que nos gusta. Siempre disfrutamos mucho la clase con el profe y las obras literarias que nos pasa. Así que poder ver todo y aprender un poco también del código penal, nosotros que ya somos jóvenes, adultos, estuvo bueno. ¿También querés estudiar abogacía? No, yo en realidad tengo otro plan, pero me interesa mucho toda la parte del código penal y ciudadanía en general. ¿Y por qué tu mamá es abogada? Claro, mi mamá es abogada, así que un poco sé. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Contanos vos. Todo bien. Sí, nos preparamos mucho, leímos del código penal, está bueno tener una idea de cómo se trata la ley en el país, cómo se tratan los acusados, etc. Y bueno, haber leído el túnel, una obra también esencial literatura argentina, así que un lindo proyecto. ¿Qué estás haciendo acá? ¿Qué error estás cumpliendo? A mí me tocó ser fiscal, que son los defensores del Estado y bueno, tenemos que presentar nuestras pruebas, peritos psicológicos, psiquiátricos, los forenses también, y bueno, tratar de meter preso a las personas, ¿no? Sí. Al final de un proceso que llevó su tiempo. Sí, sí, nos estuvimos preparando varias clases, hay que conocer la ley, es larga, extenso el proceso. Es cuestión de prueba y error, ¿no? Sí, sí, leer el texto, saberlo bien, ir marcando qué pruebas podían servirnos, qué decir, qué no. Surgiendo ahí cuestiones que no las tenían previstas. Sí, 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 así que todo consultado con el profe, bien armado, salió muy lindo, está saliendo. Muchas palabras técnicas también, las chicas que se encargaron de los peritos psicológicos forenses, que ellas quieren estudiar en su mayoría, cosas que tienen que ver con eso, estamos como aprendiendo, creo que les ha servido bastante como para conocer otra parte de la carrera también. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, contanos, ¿qué hiciste vos? No, yo soy juez, al principio estaba un poco nervioso con todo esto, pero por suerte nos preparamos mucho, tuvimos varias clases, y los chicos se organizaron muy bien, la mayoría, los que hicieron el perito psiquiátrico, psicológico, los forenses, realmente sorprendente, las pruebas que pusieron, está todo muy bien hecho, muy bueno, todo le salió. Cinografía, traje, todo. Con la ayuda del profe lo hizo llevadero, porque es muy bueno, fue fácil entender lo que había que hacer. Y el túnel, digamos, les da todo el contexto, pero ustedes también seguramente han agregado otras cuestiones. Claro, tuvimos que ensayar un montón. Hace un rato tuvimos el primer juicio de práctica, como para saber qué decir y qué no decir, siempre bien acompañados por el profe, así que bueno, salió bien por suerte, va saliendo bien. Salió de la tradicional, ¿no? De las clases tradicionales. Exactamente, porque pasamos todo un año de estar encerrado en tu casa y no poder hacer un trabajo todos juntos, y esto, al hacer un trabajo todos juntos, es mucho más dinámico, tenemos la posibilidad de compartir con nuestros compañeros, entonces está muy bueno por ese lado. Nos gustó mucho hacerlo. Nos prepara para la vida real, además. Las clases con el profe siempre son así de dinámicas. Este profe lo tenemos allá arriba. Bueno, uno lo hace con pasión, realmente lo hace con pasión.